Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a un videíto con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo unas uñas en tonos grises y en efecto mate. Vamos a estar haciendo lo que es la aplicación del puro gel. Entonces, aquí ustedes van a ver el proceso. Primeramente le puse en el área de cutícula, como pudieron ver en el video anterior, una capita de primer en el área de cutícula y una capita en la punta para que tenga más adherencia a lo que es el gel. Estos son los colores que vamos a estar utilizando. En esta ocasión vamos a utilizar DJR, tanto el gris como el rosita. El número del rosita no lo alcancé a ver muy bien aquí en el video, pero espero que ustedes sí. Este es el 03, DJR, esta es una gama chicas, pero a lo mejor lo pueden encontrar por separado. Y aquí vamos a empezar a poner lo que es la capita de primer en el área de cutícula y en la área de punta. Esto es para, como les digo, para que el gel tenga un poquito más de adherencia y dure mucho más el trabajo. Esto, como también les he dicho en los videos anteriores, esto me ha funcionado a mí bastante. El gel no se craquela, no se despostilla, no le pasa nada. Entonces, yo se los aconsejo, chicas, que le echen. Cuando es, otro tip, cuando estamos haciendo lo que son el esmaltado en gel en uña acrílica, no es necesario poner lo que es la base, chicas. La base se pone cuando estamos trabajando el esmaltado en uña natural. Entonces, aquí, cuando es en uña acrílica, no es necesario poner lo que es la base, pero si gustan ponerla, lo pueden hacer. Pueden ponerla. Aquí vamos a estar aplicando lo que es la primer capa de este color gris. Lo vamos a estar aplicando en la mayoría de los dedos, de las uñas de los dedos. Solamente en el dedo anular vamos a estar aplicando lo que es el color rosita. La verdad, estas uñas quedaron muy bonitas. Estas uñas son uñas de práctica, chicas. O sea, si le ven uno que otro error a lo que es la uña, son uñas de práctica. Aquí quité lo que es el color que traía anteriormente. No sé si se acuerdan que con estas mismas uñas, que son las de mi tía, las manos, perdón, hicimos un diseño anteriormente en morado. Entonces, aquí solamente como son uñas de práctica, solamente les quité lo que es el gel. Las limé muy bien, las cuadré un poquito más y las estuvimos recortando. Y aquí estamos haciendo lo que es el siguiente video. Esperando que les guste bastante. Así que como les dije, si ven uno que otro error en lo que es la aplicación. No es la aplicación, sino en las uñas. Esperando que les sea, pues que los alcancen a detectar y que les sea de agrado este diseño. La verdad quedó bonito. Sí quedó muy bonito, la verdad. Aunque tiene poquitos detalles, pero quedaron muy muy bonitas también las uñas. Y bueno, aquí vamos a aplicar lo que es el color rosita. Este color rosita es como un rosita bebé. Es un tono muy 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 bajito y la verdad muy bonito. La verdad, estos geles de JR se los recomiendo bastante, chicas. Porque estos tienen muy buena cobertura. No necesitan casi, por la mayoría, no necesitan dos capas. Aquí de igual manera vamos a hacer el mismo procedimiento. Aquí disculpen el desenfoque un poco, porque ustedes ya saben que yo no estoy acostumbrado a grabar así a personas. Siempre me las hago yo en mis manos o en las manos de práctica. Pero pues ahora se han estado prestando y pues aquí les estoy trayendo lo que son los diseños que les he estado haciendo. Estas uñas, chicas, que ustedes están viendo aquí, son de las que duran 15 días solamente. No duran como las, cuando las aplicas bien, que las preparas muy bien, que te duran hasta el mes. No, estas duran 15 días. Son unas uñas que son para nomás solamente como para la ocasión. Entonces, este, pues, aquí estoy siguiendo trabajando en estas, en estas uñas. Y si llego a tener más clientas, o sea, o que no me dé pena, pues, decirle a las clientas que si me dejan grabarlas, de perdida una mano para traerles a ustedes el diseño, lo estaré haciendo. Si no, pues lo estaré haciendo, los videos en mis manos son de nuevo. Y como debo uno que otro video de peticiones que me han estado haciendo aquí en el canal, pues, se las voy a traer. Se las voy a traer, traigo uno, como les dije en el video anterior. Como les dije en el video anterior, tengo una petición de unas uñas para novia. Lo vamos a estar haciendo. Y ustedes van a ver qué bonitos. Verás, amiga, que te voy a dar esa idea. Y ya si tú gustas ponértela o aplicártela y llevártela a cabo, pues, pues, qué bueno. Y si no, pues, qué tiene. Pero, bueno, aquí ya estamos terminando lo que es la aplicación. Ya me fui por otro lado. Este, estamos terminando lo que es la aplicación del gel gris. Estas uñas, como les digo, van a ser en efecto mate. La verdad, chicas, se ven bien bonitas. Yo no las había hecho, o sea, sí había hecho set en mate, pero no en tonos de gel. Y la verdad, estas me gustaron bastantes. Aquí, como pueden ver, estamos tratando de desmaltar. No llegar hasta área de cutícula. Como pueden ver, este, pues, tiene un poquito de cutícula, mi tía. Y, este, no estoy tratando, estoy tratando de no tocarla. Aquí solamente vamos a dar la capa a lo que es el color rosita. Como les dije, como es un poquito más tenue y cubría un poquito menos que el gris, pues, vamos a estar haciendo lo que es la aplicación. Como les digo, tiene uno que otro detalle en lo que es este diseño, pero, la verdad, se ven bonitos. Ya ustedes haciéndolo muy bien, perfectamente bien, se ven muy bien. Aquí también se ven muy bonitas, pero ya, o sea, solamente, si ustedes las hacen, pues, háganlas lo mejor posible. Háganlas en punta cofin, en punta almendra, como ustedes gusten. Yo, en esta ocasión, solamente les traje para mostrarles lo que es el diseño, el video, para no dejarlas sin video. Y, pues, este, esperando que les guste bastante. Y aquí ya le estamos dando la segunda capa al tono gris. Pues, para darle un poquito más de cobertura, recuerden que cuando estamos haciendo un trabajo en esmalte en gel, solamente se le pueden dar máximo tres capas. Yo les recomendaría que les dieran solamente dos, y eso cada capa debe ir súper delgadita para que no tengan problemas de desprendimiento. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en eso, chicas. No dar más de tres capas y no poner las capas muy gruesas, porque se les va a hacer globitos, se les va a empezar a levantar y va a ser un desastre. Y, bueno, aquí ya estamos terminando lo que es la aplicación del gel. Y, ya después de esto, les voy a pasar a mostrar lo que es el gel mate de MC. Este gel, chicas, yo se lo recomiendo bastante. Deja capita de inhibición, pero solamente se limpia con poquito alcohol y les da el efecto súper, súper bonito. Pero, la verdad, se lo súper, mega recomiendo. Yo ya tengo bastante tiempo con este gel. Dura mucho. Da un efecto muy, muy bonito como aterciopelado. Ahorita lo van a estar viendo ustedes. Y este, pues, recomendadísimo. Ya después de esto de aplicar, de hacer lo que es la aplicación del gel, vamos a estar limpiando lo que son las uñas con alcohol y una gasita. Recuerden usar gasitas que no dejen pelusas, chicas. Porque cuando dejan pelusas, muchas veces se les queda el diseño, se les quedan en las uñas y todo eso. Y, entonces, se ve feíto el diseño. Entonces, miren, aunque estas uñas, chicas, como les digo, no están bien preparadas, no es un diseño de lo que ustedes digan. Ay, es un diseño de una clienta súper guau. Quedó así, súper guau. La verdad, ustedes lo van a ver al final y van a decir, ay, no, si quedaron bonitas, aunque no son unas uñas hechas profesionalmente. Como pueden ver ahí, en la esquina de la uña, se le ve un pedacito, y no es de gel, es una tirita que le quedó a lo que es la uña plástica. Y, bueno, aquí con gel, como les digo, vamos a empezar a limpiarlo. Vean, aquí empezamos a limpiar muy bien. Se ven todas brillositas. Y ahorita, más o menos, más adelantito, les voy a estar mostrando el resultado. A estas uñas también le pusimos algunas, algunos Swarovskis en el área de cutículas solamente en la uña rosada para que, pues, le diera un plus, así como de más elegancia. La verdad, me gustaron mucho. Se ven muy elegantes estas uñas, la verdad. Yo creo que ya en unas uñas más largas y bien, o sea, ya bien estructuradas, así y todo, se ven muy, 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 muy bien. Y, bueno, esta es la resina que estamos utilizando, la de Obelín. Y este palillo es un palillo chino, de esos que venden en las tiendas chinitos, de los chinitos. Y, este, con esta vamos a estar pegando los que son los cristales o los Swarovskis para pegarlos. Yo les recomiendo bastante, bastante, bastante esta resina, chicas, para pegar los cristales. No se despegan, chicas. No es necesario ponerle gel alrededor de los cristales. Cuando estás haciendo el efecto mate, pues, recuerda que solamente debes de poner la resina en las partes donde vas a poner los cristales para que no eches a perder lo que es el diseño, el mate. Pero, la verdad, no se despegan, chicas. Así como se van, así regresan con las piedritas y todo. Entonces, pues bueno, ya les voy a enseñar casi el resultado final. Esperando que les haya gustado mucho. Solamente les muestro la próxima uña donde puse los cristales. Esperando, como les digo, que les guste mucho. Recuerden suscribirse a este canal. Darle un click a la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. Dejarme en sus comentarios qué les pareció este diseño. Si les gustaron las uñas. Aunque, como les dijo, con los detalles. Pero, si les gustaron o si se las pondrían. ¿Qué tal les pareció el efecto mate? Este... Y dejarme sus peticiones. Yo poco a poco se las estaré subiendo. ¿Y qué más les iba a decir? Síganme por Instagram. Estoy como divo guión bajoneos. De todos modos, en la descripción del video les estaré dejando lo que es el enlace a mi página. Y denle un super mega like si les ha gustado el diseño. Vean qué bonitas se ven, chicas. Ya terminadas. Recuerden cuando van a sechar el aceite de cutícula. Aquí me pasé de la raya, chicas. La verdad, yo las empapo de aceite de cutícula. A mí me gusta mucho pues el aroma que tiene y aparte les ayuda por el estrés y la friega que les pones cuando las empiezas a limar. Entonces, vean este resultado final. A mí me gustó bastante. Esperándolo y ven a la práctica. Hagan cuando ustedes hagan unas uñas a pesar de que estas son de práctica. Pero ustedes las hacen bien y les quedan bien bonitas. Y pues, recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chayito Valdez!